hola qué tal en este vídeo voy a explicar el siguiente ejercicio vemos que se nos pide determinar el valor de la resistencia de base pero vemos aquí que tenemos conectado para que nos proporciona el voltaje un microcontrolador el cual nos va a proporcionar aproximadamente 5 voltios también podríamos considerarlo como arduino que el arduino está proporcionando 5 voltios entonces tenemos aquí esta carga esta carga se puede referir a varios elementos puede ser un foco puede ser un motor puede ser cualquier otro elemento que nos vaya a necesitar esa energía para funcionar entonces nos dan de datos iniciales que la beta del transistor es de 50 también nos dan de datos iniciales que la corriente de carga es decir la corriente que requiere esta carga es de 500 miliamperios entonces quieres es decir la corriente de carga pues no es no se especifica cuál es la corriente que debe circular por el colector es decir por lo tanto si la corriente de la carga es de 500 miliamperios que es lo mismo que 0.5 amperios la mitad de un amperio entonces por el colector debe circular pues ese medio amperio es decir este es el colector vemos que la carga está en el colector ese circuito que está aquí pues es equivalente a este que está aquí vemos aquí que el colector que es este que está aquí antes que nada decirles que esta flecha está apuntando hacia afuera es que realmente tengo la letra muy fea pero vemos que un extremo de la carga está conectado al positivo 12 voltios aquí podemos ver más que aquí en vez de poner la carga estoy poniendo una resistencia una resistencia puede sustituir a esa carga es el elemento consumido de energía entonces rc viene equivalente a la carga entonces vemos que el colector está conectada a un extremo de la carga que podemos ver el colector está un extremo de la carga el otro extremo de la carga va al positivo de la batería sí y el emisor pues a tierra aquí podemos ver el emisor al negativo y aquí en la resistencia de base pues los 5 voltios del microcontrolador entonces con estos datos vamos a determinar la resistencia de base esta es la fórmula la corriente para obtener la corriente del colector es multiplicar la corriente de la base por la beta del transistor pero ya conocemos la corriente del colector y conocemos la beta por lo tanto vamos a hacer un despeje para que nos quede el valor de la corriente de base despejamos pues esta beta está multiplicándose con la corriente de base pues va a pasar a dividirse entonces queda y ve o sea corriente de base va a ser igual a la corriente del colector entre la beta conocemos la corriente del colector y conocemos la beta por lo tanto corriente de base es igual a 0.5 amperios del colector entre la beta que 50 y eso me da 0.01 amperios ahora ya conocemos la corriente de la base como conocemos la corriente de la base es decir la corriente que circula por aquí podemos saber cuál es la resistencia de base porque porque la entrada aquí vemos que son cinco voltios entonces hay que considerar el voltaje entre base emisor si recuerdan el voltaje entre base emisor es 0.0 aproximadamente 0.7 voltios de todas maneras tenemos que ver la hoja de datos el transistor nos va a especificar todo eso con esta actitud entonces es un voltaje que hay aquí entre base emisor entonces el voltaje restante está en la resistencia va a caer en la resistencia es decir el voy a dar un poquito una explicación básica de los de los temas que hablaba anteriormente la corriente va a salir va a circular por esta resistencia y va a haber una caída de tensión desde la caída atención pues se refiere a a la pérdida de fuerza con la que van los electrones porque el voltaje se refiere al empuje con el que van los electrones y a circular la corriente por una resistencia pues va a haber una pérdida de esa fuerza va a haber una caída de tensión de esos cinco voltios pues van a estar para la resistencia y para el voltaje base emisor pero el voltaje base emisor requiere aproximadamente 0.7 voltios entonces el restante va a estar en la resistencia entonces rb es igual a los 5 voltios de la fuente en este caso es el microcontrolador menos el voltaje base emisor es decir esto es ley de ohm voltaje entre resistencia perdón perdón para obtener la resistencia se divide por ley de ohm se divide el voltaje entre corriente es la fórmula para obtener la resistencia entonces los 5 voltios del micro menos el voltaje base emisor esto de arriba del numerador se refiere a la al voltaje que va a caer en la resistencia en la resistencia va a haber 4.3 voltios entonces eso entre la corriente que va a circular por esa resistencia con eso vamos a saber el valor de la resistencia y eso me da un valor de 4.30 ohms pero si buscamos un valor comercial no lo vamos a hallar de 4.30 por lo tanto un valor comercial de resistencia es 470 ohms y terca con no poner el símbolo omega entonces aquí estoy poniendo que 470 es el valor comercial por lo tanto la resistencia de base es 470 y esto nos sirve para nosotros hacer los cálculos por ejemplo si nosotros tenemos una lámpara por ejemplo si vamos a suponer que esa lámpara es de un amperio entonces un amperio por lo tanto quiere decir que por la por el colector debe de circular un amperio entonces tenemos que elegir qué transistor vamos a necesitar y ver la beta dependiendo de algunos rangos de valores la beta entonces pues ya lo que haríamos es antes que nada como ya conocemos la corriente del colector que es la que va a circular por la carga que como les dije nos va a dar la carga va a requerir cierta corriente pues ya sacamos la corriente de la base en función de la corriente del colector entre su beta y ya que tengamos la corriente de la base pues ya hacemos por la ley de ohm ya podemos obtener la resistencia de base y ésta nos va a servir pues para pues me ajustaron el circuito decir en la resistencia de paz es la resistencia resistencia que nos ayuda a limitar la corriente por la base y pues ya con esto nosotros podemos hacer los tres estados corte pues que no le llega corriente a la base o no le llega suficiente activa que la activa se refiere más al proceso de la amplificación le vamos metiendo corriente por la base se va amplificando n veces dependiendo el número de la ganancia la cantidad de la ganancia se va amplificando en el colector y la saturación es cuando ya llegamos a la corriente máxima y por más que le metamos corriente a la base por el colector se va a mantener constante nos vemos en el siguiente vídeo chao